La Biblia trata de los adamitas, y no de la humanidad. La Biblia nos cuenta sobre cómo los adamitas fueron fabricados, no creados. El verbo crear, en el sentido de crear de la nada, en hebreo no existe. Así como no está el término olam que significa eternidad, tal como no está el término que significa omnipotente. Hay toda una serie de términos que nosotros encontramos traducidos, pero que son una invención teológica. Así como no existe el término Dios como lo entendemos nosotros, no existe en la Biblia. No hay nada que hacer, no está. El término que nosotros traducimos como Dios no sabemos qué quiere decir. Hablamos de un Él. Él es, y no está dicho que lo sea, tal vez, el singular de un Elohim, que es un término plural que es comúnmente traducido como Dios. Olvidando que muchas veces este término Elohim es usado con el verbo al plural, que es regularmente, excepto por algunas ocasiones raras, traducido al singular porque quien lee la traducción de la Biblia debe creer que Elohim significa Dios, y si significa un solo Dios, el verbo debe ser al singular. En realidad, el término está traducido al plural en la mayoría de los casos por el simple hecho de que Elohim significa una pluralidad de individuos más allá de cualquier posible duda. Podrán dar todos los saltos mortales que quieran. Y se han inventado de todo, reglas gramaticales, etc., para decir que Elohim es singular. No, Elohim es plural. Tanto es que en las Biblias traducidas que van a las facultades de teología de las universidades donde se estudia el hebreo, los verbos se dejan al plural. Es en la Biblia que tienen ustedes en casa que se traduce al singular. Porque quien tiene la Biblia en casa debe creer que ese término se refiere al Dios único. Ahora bien, ¿dónde es que fue fabricado el Adán? No lo sabemos. La doctrina nos dice que el Adán fue creado en el paraíso terrestre llamado Gan Eden. Gan Eden es un término hebreo. Gan significa jardín, recintado y protegido. Puesto en Eden, que es un grande territorio que se encontraba entre el Mar Caspio y Turquía al este. Pero cuando ustedes lean atentamente la Biblia, si desean hacerlo, encontrarán escrito que dice que Elohim tomó el Adán y lo puso en Gan Eden. O sea, que lo haya hecho en el paraíso terrestre no está escrito ni siquiera en la Biblia. No solo no está escrito que lo haya creado, mas ni siquiera dice que lo haya puesto en el paraíso terrestre. Lo tomó de otro lugar y lo puso allí para que trabajara y lo cuidara. Y en aquel Gan Eden, dice la Biblia, los Elohim plantaban y cultivaban cada tipo de vegetales que producía fruto bueno para alimento. Pero la tierra estaba ya llena de vegetación y árboles. Lo que allí dentro experimentaban les servía para alimentar a sus trabajadores. Y experimentaban tanto desde el punto de vista como animal y vegetal. Y en aquel tiempo, Adam se unía a todos los animales de los cuales disponía. La oveja es uno de estos animales. ¿Cuántos ovinos conocen ustedes que les crezca el pelo al infinito? Las cabras que viven al frío y las gamuzas. ¿Han visto ustedes cabras que el pelo les crezca al infinito? En cambio, a la oveja sí. Porque la lana de la oveja tiene una serie de funciones. Porque la oveja es un animal artificial, tal como el Adam, que es un OGM, hecho con el Tzelem de los Elohim. O sea, como el significado en hebreo lo dice, ese algo de material que contiene la imagen y que derivado del verbo Salam, que significa separar, puede ser extraído y utilizado. Y aquellas narraciones aún más antiguas que el Génesis nos cuentan de dónde venía extraído este Tzelem, de los machos jóvenes pertenecientes al grupo de aquellos. Purificaban la sangre, purificaban el Tzelem y lo introducían, tanto en el Homo erectus como el Homo habilis que produjeron. Y el resultado fue el Homo sapiens, que es el animal más inadaptado sobre la Tierra. Nosotros no somos adecuados por naturaleza, por ADN a ningún ambiente en la Tierra. Tanto es que nosotros debemos modificar, intervenir cualquier ambiente terrestre, de hecho vivimos en todos, porque cualquier ambiente terrestre, si estamos así, desnudos, nos mata. Porque somos el animal más inadaptado que haya sobre la Tierra. No tenemos el cuerpo cubierto, no tenemos garras, no tenemos colmillos, no tenemos ningún sentido particularmente desarrollado, corremos, no somos ágiles como otros animales, somos algo intermedio, que sirve para trabajar, así que estaba bien así. Pero como la oveja, sí tenemos algo. Bueno, más bien lo tienen ustedes. Los cabellos. ¿A qué sirve el cabello de 80 centímetros, un metro, o lo que sea? ¿Hay algo más perjudicial en naturaleza? Imagínense ustedes con un metro de cabello corriendo por la selva. Solo cabellos, todo el resto del cuerpo descubierto. Así como nosotros hacemos perros con las orejas más largas, la cola más enroscada, y las patas más cortas, así mismo ellos también hicieron cosas en nosotros que a ellos les gustaba. En el mundo hebreo, los cabellos son la desnudez de una mujer, y se los puede soltar solo en presencia del marido, el hermano o el hijo. De otro modo sería lapidada. Y bien, los Gan Eden son muchos. Uno es el que nos describen en la Biblia. Otro, en cambio, está descrito en la Odisea de Homero. Lo hablé en uno de mis libros de Mondadori, pero la misma cosa la encuentran en los artículos de Le Shense, del 2014, donde habla del Gan Eden bíblico. Se lo describe y dice claramente que algo muy parecido al Gan Eden bíblico está descrito por Homero. De los libros del 6 a 8 de la Odisea, hablé en mi primero de tres libros de Mondadori. Y tenían muchos Gan Eden. El Gan Eden de la Odisea es el de los Feasios. Que es un lugar recintado y protegido, al interno del cual dice la Odisea que la producción era continua. No había diferencia entre primavera e invierno. Mientras en unos árboles se recogían los frutos, en otros ya se desarrollaban las flores. Mientras en unos viñedos ya se recogían las uvas, en otros apenas estaban empezando a desarrollar. Porque era un sistema de producción forzoso, continuo. Otros Gan Eden se encontraban seguramente en Centro Sudamérica, donde produjeron un organismo genéticamente modificado llamado papa, que en natura no es comestible y es un OGM, dicho por los artículos de Science, y que englobó completamente el ADN de la agribacteria, o sea, el 100% del ADN de la agribacteria, que la volvió comestible. Y en el artículo de Science, que lo tengo aquí conmigo, y está escrito que esto solo sucede con los OGM en laboratorio. Pero sucedió allá hace 12.000 años. Así como en Medio Oriente, en el trigo salvaje, sucedieron una serie de eventos, dicho por ellos, imposibles en la naturaleza, que han llevado al grano que comemos hoy. Pero sucedieron tantos eventos genéticos imposibles. No uno, y lo dicen ellos, una sucesión de eventos genéticos imposibles. Y mira qué casualidad, no sucedieron ni en las margaritas, ni en las violetas. Sucedieron en la papa, que en el continente americano ha alimentado a centenas de miles y millones de personas. Sucedieron con los cereales, que desde ahí han alimentado centenas de miles y millones de personas. Y uno se dice, pero sí son imposibles. Y uno de estos científicos dice, no lo sabremos nunca. No, no, no. Esa no es una afirmación científica. Basta con hacer de cuenta que sea verdad lo que nos dicen los antiguos y sabremos cómo sucedieron. Lo hicieron ellos. Porque no lo dicen los antiguos, que allí estaban ellos, haciendo todo esto en los Ghan Eden. O sea, en sus laboratorios experimentales que estaban esparcidos por todo el mundo. Y uno de ellos puso allí el Adán. Y como este llamado Dios es omnipotente y omnisapiente, Biblia de familia cristiana. Así estamos tranquilos. Y aunque sea de familia cristiana, no es que mis adversarios se sientan más tranquilos, pero bueno. Después de un tiempo, Dios se da cuenta que la compañía de los animales no es suficiente para el hombre. Gracias por haber visto este video y aquí te espero nuevamente en Mystery Channel muy pronto. Un abrazo.